Sí, es la evaluación después de un fenómeno de estas características obviamente tiene toda una connotación negativa en ese sentido lo que ha pasado toda la angustia y desesperación de mucha gente de repente encuentra una lluvia intensa como fue esta que debe ser de las más, no solamente intensas, doscientos y tantos milímetros en una mañana y toda la región, toda la cuenca afortunadamente no ha seguido lloviendo, si bien está renovada la alerta meteorológica pero se ha podido un poco hoy amanecer con más normalidad en la ciudad y tratando de que siga escurriendo en aquellos lugares que todavía no es lo que es la ciudad de San Carlos Centro todavía tenemos calles cortadas y anegadas que no están libradas al tránsito pero es un fenómeno que sobrepasa sobrepasa la capacidad que tiene de escurrimiento de salud de la ciudad por más obras que estemos haciendo, siempre esto supera por encima que se dio con el ingreso, mucho ingreso de agua a viviendas de particulares pero bueno, se trabajó, se puso toda la mejor voluntad en esto toda la respuesta más rápida yo como que estaba con Mauricio porque teníamos la problemática común y la verdad que ni yo te podía dar una mano ni él me podía dar una mano porque teníamos todo el personal y todos los vehículos comprometidos cada uno en su localidad cuando hablamos de todo el personal, estamos hablando de cuántas personas que trabajaron en San Carlos Sur o en San Carlos Centro? todo, prácticamente todo, nosotros tuvimos como lo decíamos antes fuera de cámara mucha gente particular que se acercaron a ayudar algunos con su vehículo lo que todo fue que era la primera medida de protección que usted puede dar que es la de una bolsa de arena para tratar de evitar el ingreso del agua eso se hizo también con mucho y eso se ha visto con camionetas particulares recorriendo eso se hizo desde la mañana hasta la noche, hasta bien entrada la noche o sea, bueno, todo es una cuestión de ayuda la comprensión de mucha gente, la desesperación de otros tantos o la angustia, por supuesto, del que ve que le ingresa el agua y que está arruinando o su mobiliario o parte de su vivienda bueno, se trató de ir saliendo de la mejor manera nosotros pusimos bombeos, pudimos conseguir una bomba de defensa civil en la ciudad de Santa Fe que también al ser se puso a funcionar el canal Madre, que es el canal de 25 de Mayo trabajó a full, sigue tirando agua lo cual nos va garantizando siempre el escurrimiento y bueno, así que fue un fenómeno difícil de superar uno lo recibe, es difícil de superar genera un montón de problemas sobre los cuales hoy hay que empezar a trabajar después, digamos, el día después es ver los problemas ya de viviendas particulares los daños que ha habido, así de qué manera podemos colaborar ayudar o resarcir la infraestructura de la ciudad porque esto nos lavó todas las calles de derripio o sea que volver a reponer cortes de calle que se han hecho toda una serie y bueno, ir diagramando las obras que hay que seguir haciendo para tener lo más posible preparada la ciudad ante un fenómeno de la naturaleza que siempre excede toda la preparación que se haga Mauricio en su casa si, nosotros en nuestro caso también estuvimos muy complicados con el agua al igual que San Carlos Centro fue un problema bastante generalizado bastante similar en las dos localidades tenemos que ser muy agradecidos con la gente que se sumó a ayudarnos nuestros empleados que fueron en nuestro caso más de 30 empleados que estuvieron desde muy temprano hasta muy tarde trabajando muchos particulares que se sumaron también a trabajar y otros tantos que ofrecieron ayuda ya sea con vehículos, con camionetas, camiones arena, bolsa de arena bueno, que realmente se sumaron a esta campaña los chicos del gabinete joven que también estuvieron junto a la gente de Caritas porque tuvimos un par de familias que le ingresó mucha agua en su domicilio se mojó la ropa y bueno, tuvimos que hacer entrega de ropa de frazadas como para poder pasar la noche y bueno, estuvieron colaborando también así que tenemos que ser agradecidos con toda esta gente que se sumó a acompañarnos ¿Tuvieron evacuados en San Carlos Sur? ¿Y en San Carlos Centro también tuvieron evacuados? Tuvimos, nosotros en nuestro caso en San Carlos Sur tuvimos evacuados autos evacuados que se fueron reubicando en casas de familias o de algún amigo cercano ¿Personas que se iban de su casa por motu propio? Que se iban, en muchos casos llevaban a los chicos y las mujeres salían de la casa y quedaban los hombres en la casa cuidando o si tenía algún animal por la duda no querían dejar ese lugar ¿Cuántos fueron los autos? ¿Tienen idea? Son alrededor de 5 familias ¿En San Carlos Centro? Sí, nosotros tuvimos en lo que es lo primero fue son 3 familias casi 3 o 4 con muchos chicos también alrededor de unas 15 personas que estuvieron fueron a Margarita a tía Margarita que fueron ahí fueron alojados ahí que tiene que ver con el sector sobre Escalavino Hotel y Límite del Sur que es un sector de la grillería el campamento bueno, que eso es bajo de por sí ya sabíamos que con ese nivel de agua ahí no iba a apagar rápido así que eso ya preventivamente esa gente se alojó en tía Margarita después había otra gente auto evacuada gente que evaluaba a lo largo del día como venía la cuestión porque estaba ese miedo de que a la noche había otra alerta y que si volvía a haber más lluvia podía entonces que iba visualizando la gestión si con la bolsa de arena se sentía mediante protegida sacando el agua y veía o se tomaba la decisión o no de dejar la vivienda pero sí tuvimos esos primeros esos primeros evacuados en ese lugar y bueno íbamos recorriendo y bien y después había auto evacuado seguramente sí, sí después son circunstancias a veces individuales tanto en particular donde no interveníamos nosotros directamente por la decisión que tomaba alguna de la familia y como te decía hay algunos que estaban evaluando viendo o sea si el agua está bajando baja un poco más no sube veo que hago con vivienda viste siempre también el problema de algunas que son un poco más bajas que otras bueno difícil de resolver nosotros tuvimos varios complicados lo que es el oeste barrio oeste que bueno ahí recibía muchísima agua del distrito rural si bien eso estaba medio alteado y torreaprendado la calle límite pero venía cortaba por el camino 10 y tomaba parte de la avenida de circunvalación eso sí hizo unos cortes pero por ejemplo no se pudo hacer el mismo corte que se hizo en la inundación de 2003 porque en aquel momento no había la natural cañería y este sí y tenía la cañería estaba un metro un metro veinte entonces no se podía canalizar muy profundo con lo cual había que hacer una canalización no muy profunda con lo cual también demoraba escurrimetado o sea son las situaciones que se daban en un lugar o en otro pero bueno se trató de responder en cada sector a veces la respuesta que estaba en el sector arriba la respuesta estaba abajo ver cómo estaban trabajando los canales el canal Juan B. Justo hoy todavía está trabajando a lleno completo que está trayendo agua del distrito o sea nosotros estamos viendo que nos está viniendo muchísima más agua del distrito rural desde el lado de San Carlos Norte del South hacia acá que en el año anterior y eso nos complica porque eso nos está demorando muchísimo todo el sector de Beiguerzov desde Butris hasta el límite que hoy todavía está todo con agua esa zona porque está viniendo toda la masa de agua del distrito rural y no permite el escurrimiento o sea que hay distintos problemas en distintos lugares ¿saben ustedes que cuando ocurren este tipo de fenómenos la mayoría de la gente entiende que doscientos y pico de milímetros en una mañana es una cifra que excede ayer el director del jefe de operaciones de defensa civil decía con doscientos milímetros inunda San Carlos y Nueva York ni hablar Buenos Aires pero digo para la persona que le ingresó agua en el interior no le importa demasiado las explicaciones sino que se lamenta y de inmediato responsabiliza a los funcionarios de turno San Carlos Centro San Carlos Sud Esperanza San Jerónimo Norte digo son los jefes comunales a veces o los internetes quienes reciben las mayores críticas ¿qué se le dice a esa gente? uno trata siempre de enfrentar la situación y poner la cara como es lo que nos corresponde para estos casos sabemos que tanto en las dos localidades hemos trabajado muchísimo para tratar de que el impacto ante una lluvia como esta sea lo menor posible y hemos hecho un montón de obras en diferentes sectores sobre todo en la parte rural tratando de que los canales de evacuación estén limpios y se amplíen eso lo hemos peleado siempre con Omar y tratando de que estas obras se realicen charlando con la gente del comité de Cuenca habíamos charlado también en su momento de ver la posibilidad de plantear ante el comité de Cuenca hidráulica de la provincia la realización de alguna otra canalización que vamos a necesitar seguramente la mano del gobierno provincial para poder hacer este tipo de obras no solamente con los permisos sino también con las maquinarias para poder ejecutar pero ustedes tanto de San Carlos Sul como de San Carlos hicieron todo lo que debían o falta más por hacer para el sabor plurial siempre mucho más por hacer obviamente estos eventos van mostrando la realidad el año pasado también tuvimos 240 milímetros si, si de otra manera pero también aparte hoy la característica de las tormentas es esta intensidad que en pocas horas usted tiene una masa hídrica que antes se repartía en los otros días y que podía ser absorbida por el sistema de desagües hoy esto de repente es como un baldazo inmenso que uno recibe y queda el agua y más lo que viene del campo entonces genera siempre hay que hacer siempre hay que hacer como decíamos hay distintas alternativas a veces no solamente son de resolución comunal o municipal sino que es un trabajo conjunto hay que tener hídrica en la provincia a veces hay que avanzar por expropiación fíjese yo pongo un ejemplo nosotros queremos queremos hacer la continuación de lo que es calle Butrich hacia el distrito rural que aliviaría muchísimo también la serie entubada pero tenemos juicio del propietario rural o sea que no podemos seguir o sea es muy difícil hacer ese tipo de obra caminos rurales para usar los tenemos o sea son los caminos que están si usted hace un desagüe grande pierde el camino ¿le pasa lo mismo en el San Calo Sur? sí es similar la cuestión nosotros tenemos en algunos lugares en el sector que hay que abrir calles que no se oto abriendo la calle prácticamente con las dos cunetas que se harían el agua escurriría mucho más rápido y escurra hacia el sector rural y estamos también con juicios con expropiaciones con problemas para poder pasar y uno entiende que el propietario no te da gusto pero nosotros tenemos que bregar por la mayoría por la población por la mayoría de la población y tratar de luchar para que estas vías de escape de agua también se hagan y tratando de perjudicar a la menor cantidad de gente posible Hídrica nos dice las prioridades siempre las tienen los desagües urbanos por sobre los desagües de la canalización rural pero bueno es difícil ponerse a veces ponerse de acuerdo en esas obras que son necesarias independientemente de lo que te tenés en la planta urbana la planta urbana puede agregar entubados puede mejorar los alcantarillados puede hacerlo mucho más veloz puede tenerlo siempre todo limpio puede hacer el cordón cuneta para reemplazar una zanja puede tener las zanjas en buenas condiciones puede hacerlo pero también todo depende de cómo saca el agua y cómo recibe también el agua que viene de otros lugares obras hay siempre para hacer porque nadie puede decir que está en condiciones de resistir cualquier tipo de estos fenómenos siempre no dejan de ser un terrible desafío para cualquiera entonces no hay que tratar de parar nunca en este tipo de obras por más que sean caras y sean muchos recursos pero hay que hacerlo ustedes van a hacer seguramente un relevamiento de cuántas son las casas afectadas sí se van a ser responsables económicamente la comuna de San Carlos Sur la municipalidad de San Carlos Centro de aquellos lugares donde ingresó agua o digo cómo se charla esto con los vecinos porque algún vecino va a decir bueno a mí me ingresó agua por el patio a mí me ingresó por el frente digo cómo se comprueba esto qué recursos económicos cuentan para una eventualidad de esta naturaleza si se van a ser responsables o no sí propios recursos son propios nosotros ya hoy estamos recorriendo algunos lugares lo primero que nos pedían era cloro para poder limpiar en algunas viviendas en algunos domicilios y de ahí cada uno irá viendo su evaluación nosotros a través de asistencia social frente al municipio iremos también viendo estas cuestiones de qué manera se puede responder desde el orden propio y también trataremos de alguna ayuda por desarrollo social sea provincial o nacional para que sea mucho más efectiva también de la inmediata que podemos darle estos son los dos momentos como preguntaba Freddy antes en ese momento bueno uno tiene que enfrentar porque es el más cercano y el que va a recibir todas las críticas que es la emergencia es tratar de salir de la emergencia o sea la bolsa de arena es una emergencia o el cortar una calle o el cortar para que no pase gente paseando que siente también otro problema que tenemos en todas las inundaciones bueno esa es la emergencia responder que la emergencia es un momento difícil de poca explicación el que tiene agua en su casa no va a hacer ninguna explicación ni si el sistema funciona si no funciona si es mucha agua si es poca agua si es intensa si no es intensa bueno uno responde en la emergencia y después superada la emergencia cuando uno tiene la normalización bueno habrá que ver cuáles son las reparaciones lo que se puede hacer lo que va desde lo público es seguir haciendo obra pública para evitar que estos fenómenos no causen los daños que causen y bueno después la atención a cada una de las familias y las situaciones que tienen que son todas son distintas una de otra o sea puede haber desde muebles dañados algún daño en la propiedad que puede ser estructural o no o sea bueno eso se irá viendo a la medida que nosotros estamos haciendo hoy ya con con el personal de asistencia social relevando ya los casos que eran conocidos desde ayer ya los que sabemos como son y bueno los que se van a ir haciendo el reclamo pertinente nosotros no lo tomamos como un reclamo ni siquiera agresivo es un reclamo necesario de hacer y que hay que hacerse cargo y el primer lugar para hacerse cargo es el municipio y la comuna y después veremos como seguimos ayudando San Carlos Sur lo mismo se piensa en hacer reclamo de algo vamos a tratar de darle una mano a la gente que le ha entrado el agua adentro sabemos que hay mucha gente que ha perdido muchas cosas no solamente de su domicilio en lugares que tenían microemprendimientos pequeñas fábricas que estaban trabajando y que bueno tuvieron grandes problemas trataremos de hacer cuestiones ante las autoridades que correspondan para poder conseguir recursos porque los recursos de la comuna no van a alcanzar para poder hacer frente a esta problemática tenemos evaluado dimensionado es parte de ahora es decir en algo van a ayudar no no tenemos que ayudar tenemos que ayudar tenemos que brindar una solución las dos seguir trabajando en lo que corresponde hacer y ver como se soluciona el problema ahora individual de la familia de cada una de las familias así que cada problema es distinto uno al otro como decir el agua en un galpón el agua en un domicilio el agua en un dormitorio que arruinó o mojó el colchón o el aparador o sea cada una de esas situaciones tendrá que ver la respuesta que se tiene lo productivo lo social y hoy obviamente no lo tenemos dimensionado ni económicamente en términos económicos ni todavía en términos de de cantidades como tal o sea si sabemos la gente que estuvo auto evacuada es un problema en el caso de este un problema que viene de vieja data que se tendrá que resolver de otra manera y bueno la gente que no se auto evacuó o se quedó igual en su casa aunque en su casa tuvo agua y pudo hacerla salir pero las consecuencias quedan entonces bueno veremos pero sí tenemos que responder en ese sentido tenemos que que es la primera responsabilidad que tenemos después ojalá si la provincia y la nación nos pueden dar una mano en esto pero si no nos dan bueno hay que hacerse cargo ayer antes ayer antes de las 8 de la mañana cuando estábamos hablando con usted Mauricio y alrededor de las 8 también cuando hablábamos con usted estaban obviamente en la calle tratando de escuchar al vecino de brindar una mano decíamos que la gente a veces entiende esa situación a veces no le es suficiente porque le indica responsabilidad a la autoridad comunal o municipal la pregunta es más allá de todo esto de gente que comprende el fenómeno meteorológico hay gente que se enoja hay otros particulares yo veía a vecinos que fueron con un palo de piso a darle una mano al otro a gente que repartió arena a gente que prestó camionetas y vehículos digo sobre ellos también hay menciones especiales digo porque no tenían tal vez no se habían afectado pero salieron a darle una mano al prójimo sin duda sin duda que fue mucha de la gente que colaboró que nosotros hemos visto que nos ha dado una mano a nosotros o a su vecino y sin duda que debe haber mucha otra gente que colaboró con familiares con vecinos que nosotros ni siquiera la llegamos a ver pero realmente fue sorprendente la respuesta de la gente para ante esta situación que tuvimos ante esta situación de emergencia que realmente los sancarlinos seguimos siendo solidarios ante estas cuestiones que nos afectan y nos damos una mano ustedes repartieron harina repartimos harina con un camión con un tractor camioneta con particulares san carlos centro lo mismo nosotros por ejemplo eso tampoco uno tiene dimensionada también la cantidad de particulares que se acercaron a colaborar pero quiero hacer un par de ejemplos en el caso de la arena que nosotros la buscábamos de los corralones de san carlos no hubo ningún inconveniente estuvieron con puertas abiertas hasta la medianoche uno dice queda abierto tenés que entrar entrás sacá la arena con las bolsas y andás esos gestos son la gente que tengo el vehículo a disposición tengo un camión tengo un tractor si lo necesitan me llaman no hay problema a cualquier hora bueno estamos trabajando con esto por ahora esto está alcanzando después te avisamos gente que se viene dice mirá yo veo con la camioneta subo voy cargo las bolsas de arena hay que llenarlas con arena eso también fue un trabajo que hay que hacerlo rápido que lleva su tiempo muchísima gente que traía un dato una información mirá pasa esto y que lo hacía bien con la idea de ayudar mirá tengo una vecina que está sola acá fijate que si alguien puede venir porque no sé qué puede pasar bueno es una información que venía a ayudar después también tenemos el otro que venía que es la agresividad te habrá pasado Mauricio como me pasa a mí pero bueno eso dejémoslo pero en estos casos sí destaquemos la nobleza de mucha gente que se acercó desinteresadamente ayudar los concejales nosotros también estuvieron ayudando recorriendo por un lado o por el otro por ahí nos damos una información acercado a un dato eso tenemos que destacarlo que es lo que permite superar los fenómenos o sea que más allá de todo lo complicado que es esto usted sabe siempre que cuenta también que va a contar con gente que lo va a ayudar a esto y que le permite salir hoy no podemos hacer una lista si uno doy apellidos va a quedar mucha gente que puede que pare pero bueno los empleados municipales que trabajaron turno completo nosotros tuvimos toda la municipalidad abierta a la noche porque no sabíamos tampoco esto de con gente de empleados administrativos que se quedaban haciendo los turnos para avisar entonces esas cosas valen mucho ¿no? valen mucho o sea muchísima gente que colaboró que sobrellevó al fenómeno y hay gente que no colabora en esto es un problema que hemos tenido como siempre de la circulación de vehículos de manera necesaria haciendo oleajes o sea había algo que no llegaba pero si entraba por una oleada de un vehículo y cortar calles y cortar calles vecinos que lo hacían por su cuenta que estaba bien que estaba bien porque era la respuesta del momento porque a veces no teníamos velocidad para llegar con un vallado con este y se iban cortando o sea en estas cosas hay de todo lo que nosotros tenemos que destacar es la solididad de la gente que ayuda los tres los dos presidenciales nos manteníamos en contacto a ver cómo está defensa civil monitoreaba mucho también la de hecho estuvieron a hacer también acá así que bueno por lo menos rescatemos lo positivo y ahora sobre las consecuencias nos tocará como decíamos trabajar diagramar algunas obras estratégicamente en conjunto que exceden las capacidades del municipio y la comuna y ver cómo podemos hacer para mejorar necesitamos nosotros tener más canales en sentido oeste-este que trae el agua no sobre los existentes porque para estos fenómenos si bien trabajan bien no alcanzan o sea tenemos que ver una manera de aligerar eso y eso implica eso excede lo que se puede resolver desde nuestro ámbito local cada vez estamos viendo que es cada vez más necesario yo quiero apuntar a esto para cerrar el tema digo estos fenómenos se dieron el año pasado se dieron ahora en el 2013 no tantos pero 150 milímetros también habían caído siempre son con mucha intensidad ayer la sociedad rural de San Carlos midió 201 milímetros por hora la intensidad de la lluvia en algún momento ahora la pregunta es para San Carlos y para San Carlos centro porque hay mucha gente que se vio con agua adentro que le ingresó por el patio o por el frente o por el orieje o por donde sea el agua estaba dentro de la casa digo para esa gente para que este historia no se repite el año que viene o el próximo y demás cuál es la obra que va a priorizar San Carlos como para tratar de mitigar esta situación y cuál es la obra que va a priorizar San Carlos centro para que los desagos pluviales sean más rápidos funcionen mejor bueno la obra en nuestro caso son dos tres obras que necesitamos de canalización en el mismo sentido que dice Omar de oeste a este que las venimos peleando conjuntamente con el comité de cuenca también tratando de que estas obras se hagan se planifiquen y se hagan en el corto plazo son obras millonarias no son millonarias Freddy pero si van hay que pensar bien dónde va a ir ese agua no afectar a más personas porque la historia es cuando ustedes sacan el agua de San Carlos Sur Matilde con ustedes se enoja va para la zona rural de Matilde entonces tenemos que planificar dónde va a conducir ese agua y dónde va a terminar ese agua también y esto depende de usted depende de la provincia depende del comité nosotros perdemos ya la jurisdicción ahí ya depende del comité de cuenca y el comité de cuenca tiene que trabajar conjuntamente con hidráulica de la provincia y no hay acuerdos entre ellos para que esta situación se mejore hay acuerdos hay conversaciones y hay trabajos de estudio que se han hecho en conjunto pero que bueno que yo creo que hay que hacer las presiones necesarias para que estos trabajos salgan en tiempo porque hay canales en este caso esa zona no ha sido afectada pero yo creo que que se han hecho